El Sindicato Mexicano de Electricistas, Radio. Buenos días a todas y a todos. En nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas, queremos darles la más amplia de las bienvenidas de aquí a este recinto sindical que es la casa de todos ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. Este encuentro metropolitano de padres de familia que se ha denominado y esta convocatoria que se ha hecho por el movimiento urbano popular, por la Asamblea Nacional de Visuales, por los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por la Organización Política del Cuervo de los Trabajadores, el Sindicato Mexicano de Electricistas me parece que es una convocatoria, un encuentro muy relevante dadas las condiciones políticas que se están dando en nuestro país. Hoy el escenario es muy complejo para la mayoría de los mexicanos a partir de una política autoritaria y fascista del gobierno en contra de todos los movimientos sociales. Lo que hemos visto a través de las redes sociales del uso excesivo de la fuerza pública en contra de los maestros, en contra de la población, acompañado de una serie de iniciativas de ley que han hecho y aprobado en el Congreso, tanto congresos locales como el Congreso del Estado de México, donde le aprueban al gobernador Eduriel Ávila, suspender las garantías individuales de todos los habitantes con el supuesto de poner en riesgo la paz social, la seguridad pública y le pusieron y otras. Asimismo, la Cámara de Diputados aprueba un reglamento en la artículo 29 constitucional que le faculta al Ejército rastrear las llamadas de teléfono celular, los correos electrónicos, catía casas habitación sin que haya un procedimiento judicial o una orden negativa. Lo que se observa entonces en esta última etapa del capitalismo es imponer a través de la fuerza pública el despojo de nuestros recursos naturales, el despojo de nuestros derechos como mexicanos a tener acceso a la educación laica, gratuita y obligatoria, a contar con servicios públicos de calidad, a tener derechos laborales y a tener lo esencial en el tema de salud y empleo. Entonces, este encuentro se inscribe en este contexto que me parece muy relevante. Hoy lo que busca el gobierno a partir del despliegue del Ejército, la Marina, la Policía General, la Generalería, incorporada a más policías en las calles es para meterle terror a la población que nos queremos en nuestras casas que no levantemos la protesta, pero ante este escenario este auditorio está lleno de usuarios, de trabajadores, de maestros, de gente consciente que van a ir a las compañeras y compañeras. Me parece que este encuentro que además tiene un objetivo esencial, pero más se inscribe en todo este escenario y no podría faltar la solidaridad de todos nosotros a los maestros dignos que están luchando por defender la educación laica, gratuita y obligatoria, a que las escuelas se estén abiertas a defender la calidad del trabajo. Y estos líderes que hoy se traen aquí es una muestra que hay que llevarle al plantón con los maestros y a decirle a los maestros que no están solos, que cuentan con el respaldo de muchas organizaciones y la solidaridad de este pueblo de México, compañeros y compañeros. ¡No están solos! 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 ¡De Chiapas a Sonora! ¡Con la coordinadora! ¡De Chiapas a Sonora! ¡Con la coordinadora! ¡Fuera, Nuño! ¡Fuera! En ese escenario se tendrían que ir con ese gabinete. ¡Fuera, Fuera, Fuera, Fuera! ¡Fuera, Fuera, Fuera! no desaprueban leyes contrarias a los intereses del pueblo. Y entonces hoy tenemos que dar una demostración organizada de qué es lo que quiere el pueblo y cómo le vamos a hacer para recuperar todo lo que nos han despojado a todos los mexicanos. Y hay un ejemplo en esta semana, en la Unión Europea, Inglaterra mandó un referéndum y la población salió a votar de que no quieren más acuerdos comerciales con la Unión Europea. Y la gente adulta, consciente, salió a dar una demostración de democracia. Y eso es lo que hace falta en este país, compañeras y compañeras. Por eso hoy, adelante, levantar nuestra conciencia. Hay conflictos sociales por todo el territorio nacional. Ayer estuve en la región de la Sierra Norte de Cueva y los usuarios de la energía eléctrica se han convocado a un movimiento de ciudadanos conscientes por defender el servicio público electricista. Hay constantes apagones y me consta, intencionados, el día de ayer regresamos por la tarde de Juan Valindo, del municipio de Cochinaco, y le están cortando la luz intencionadamente de las 8 de la noche a las 10 y media de la noche. Y aprovechan para entrar a robar a las casas de habitación. Y eso solamente lo puede hacer el gobierno, compañeras. Por eso salieron ayer y tomaron un acuerdo los usuarios, los ciudadanos, en no permitir más abusos de la Comisión Federal de Electricidad. Y el acuerdo, entonces, es de organizarse para defender el servicio público. Y la buena noticia es que los trabajadores del ESMED, que ya han tomado el control de las hidroeléctricas de la Sierra Norte de Puebla, vamos a repotenciar a San Juan Valdez y a Barrio San Luis, a asociar a todos los usuarios de la energía eléctrica que han hecho una fina defensa. Y lo que he platicado con los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios, es que es momento también de apretarles a través de una demanda del contencioso administrativo en contra de esas autoridades que han hecho en el marco del abuso o de aplicación de la ley, han sometido a los usuarios a pagar tarifas eléctricas que son impagables y que han aprovechado sus posiciones del gobierno para hacerle un daño patrimonial y moral a los usuarios de la energía eléctrica. Han incrementado la tarifa en más de 250%. Se robaron la red de distribución de cobre que pusieron aluminio. Han hecho daños importantes a los aparatos electrodomésticos de los usuarios. Y hoy hay un constante daño moral y psicológico a partir de la TGR y ministerios públicos que están hostigando a los usuarios. Por eso, es importante subirles una demanda contra todas esas autoridades que han hecho en el abuso de sus atribuciones con el que les da la Constitución en contra de los propios usuarios. Y el planteamiento que quiero hacer es que nos permita buscar excelentes abogados administrativos y que hagamos una demanda colectiva y que recorramos todo el país para emplazar a estos a defender el servicio público de electricidad de todas las compañeras. Porque ya en dos ocasiones hemos planteado una iniciativa ciudadana del Congreso. Recuerden, la llevamos al Senado con una excelente argumentación, incluso iniciativa aquí en la TGR, con elementos técnicos, políticos, sociales, de cómo hay un deterioro de la economía en la población. Hay más de 60 millones de pobres en el país y nos están cobrando tarifas eléctricas como si viviéramos en Estados Unidos. Y eso no lo podemos permitir. Sin embargo, los diputados y senadores no se han atrevido a legislar una iniciativa que es de todos los usuarios de este país. La volvimos a llevar a la Cámara de Diputados y ya está todavía la iniciativa. Entonces tenemos que subir, compañeros, subir la presión política de todo el movimiento de los usuarios organizados a través de la NURI. ¿Lo podemos o no hacer, compañeros? ¡Sí! ¡Claro! Se dio una demostración en menos de un mes, más de 450 mil firmas de la NURI, compañeros. Y eso demuestra la capacidad de convocatoria y de organización de esta Asamblea Nacional y de Juárez de la NURI. Es por eso, entonces, desde esta tribuna celebramos este encuentro de que avancemos en la unidad, en la organización, en la participación, en la solidaridad y de que no veamos luchas aisladas, de que los maestros sientan que aquí vamos a respaldarles, que los usuarios de la energía sientan que va a haber respaldo para ellos, que la gente de la tercera edad sienta respaldo también a sus demandas, que los padres de familia también sientan respaldo para que sus escuelas estén abiertas en beneficio de sus propios hijos, que es el futuro de este país, y que avancemos importantes acuerdos para que los implementemos por nuestra parte del ESMED, vamos a atender los acuerdos de este encuentro, los haremos nuestros y los llevaremos a la Asamblea del Sificato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. ¡Vamos a atender y no es por querer el ESMED! ¡Vamos a atender y no es por querer el ESMED! Me han conferido dar la inauguración formal a este encuentro metropolitano de padres de familia, convocado por las distintas organizaciones, solamente pedir que nos pongamos de pie para dar formalmente inaugurado este importante encuentro, encuentro metropolitano de padres de familia y que seguro se va a replicar por varias regiones de este país. Siendo las 11 horas con 5 minutos de este día, sábado 25 de junio de 2016, damos formalmente inaugurados los trabajos de este encuentro metropolitano de padres de familia. Que los acuerdos que se alcancen sean en beneficio de nuestras organizaciones, en beneficio del pueblo de México y de las futuras generaciones. ¡Que viva la unidad de todos aquí presentes! ¡Que viva las nubes! ¡Que viva los maestros! ¡Que viva los padres de familia! ¡Que viva el movimiento urbano popular! ¡Que viva el sindicato mexicano del egresista! ¡Muchas gracias! El movimiento urbano del poder popular y la organización política del pueblo y los trabajadores es un inmenso orgullo que ustedes hayan aceptado asistir a este primer encuentro metropolitano de padres de familia y lo agradecemos de todo corazón. Además de ustedes, se encuentra con nosotros una comisión de los valerosos y dignos profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Para los que pedimos un saludo y un aplauso y a quienes entregaremos en este acto un primer humilde esfuerzo de acopio de víveres para solidarizarnos con su digna lucha y su digno plantón. Y bien, nos hemos permitido convocarlos a todos ustedes para poder comentarles cuál es la actual situación educativa en México y sobre cuáles son las principales afectaciones que ya nos está provocando y provocará aún más la denominada reforma educativa a todos los padres de familia. Según datos de expertos de la educación, se nos dice que de los casi 114 millones de mexicanos, 74 millones están entre los 15 y los 64 años. De ellos, 32 millones se encuentran en el estado educativo distribuidos de la siguiente manera. 5.4 millones son analfabetas, especialmente indígenas y mujeres. 10 millones no tienen primaria terminada. 16 millones no terminaron la secundaria. Tanto la primaria como la secundaria son considerados como la educación obligatoria que consagra la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Dicho de otra manera, sumando al analfabetismo y con los estudios inconclusos, más de 31 millones de mexicanos no ejercen a cabalidad su derecho a la educación establecida por nuestra Carta Magna. Ahora bien, el 60% de los estudiantes de educación media, como lo son preparatoria, CSH o vocacional, es decir, 6 de cada 10 no saben leer y escribir de manera suficiente y carece de lectura de comprensión. Según los datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y ellos son principalmente jóvenes pobres donde se carecen de las mejores condiciones de infraestructura escolar, como lo son salones, aulas e instalaciones educativas, pizarrones, computadoras y materialidad tipo suficiente, etc. Además, anualmente un millón de estudiantes entre los 6 y los 17 años son expulsados de las escuelas por imposibilidad económica para poder continuar los estudios. Esto es algo así como 30.000 salones que vacían cada año, o bien como 5.000 jóvenes que abandonan clases diariamente. Por lo tanto, lo que alimenta el rezago educativo es el propio sistema educativo por injusto y desigual. Esta es la verdadera tragedia de la educación en México, y de ninguna manera los privilegios de los maestros como nos los quiere hacer ver Aurelio Muñoz Mayer, secretario de Educación de la PAN. Es por ello que nosotros afirmamos que la reforma educativa que se quiere imponer a los mexicanos es en realidad una reforma laboral para afectar a los profesores de nuestro país. Por si fuera poco, con la llamada gestión escolar autónoma, el gobierno pretende hacer a un lado de su obligación constitucional para otorgar el presupuesto suficiente para atender la educación de nuestros hijos. Por ello, ahora el pago del agua, del impuesto previal, de la energía eléctrica, del mantenimiento preventivo y correctivo de cada una de las escuelas primarias y secundarias correrán a cargo de los bolsillos de los padres de familia, como si en nuestro país se pagaran buenos salarios y nosotros pudiéramos hacer frente a esa carga que está determinada por un mandato constitucional para realizarle al gobierno federal. Compañeros padres de familia, este encuentro pretende lograr un acercamiento para nosotros para reconocernos y plantearnos una defensa y una lucha común. Aspira a lograr juntar nuestros sentimientos y aspiraciones para que nuestros hijos alcancen sean una mejor educación. Desea que podamos organizarnos para hacer efectiva la educación pública, gratuita y laica. Este encuentro también anhela vincularnos con nuestros profesores que con toda dignidad y valentía están luchando en condiciones difíciles y complicadas, a pesar de los asesinatos, la represión y el encarcelamiento de sus dirigentes. La lucha es entre todos, es por nuestros hijos, es por México. El gobierno federal ha pretendido imponer sus medidas venidas todas del extranjero, pensando que los mexicanos todos lo aceptamos. Pero el gigante que estaba dormido ya está despertando y va a lograr detener la entrega de nuestro país a los designios de los organismos financieros internacionales. En tal sentido, es que les proponemos las siguientes tareas, que esperamos podamos aprobar. Uno, conformar comités de padres de familia en cada escuela, ya sea primaria o secundaria, e impulsar la constitución de una coordinación metropolitana. Dos, realizar encuentros, foros y asambleas de padres en cada escuela, barrio, colonia, delegación y municipio, para explicar a otros padres de familia la actual situación educativa. Tres, apoyar y rodear de la más amplia solidaridad en todo lo que no sea posible a los profesores en lucha, ya sea discutiendo su lucha a través de volantes, cartulinas, pintas, periódicos morales, redes sociales y medios de comunicación alternativa. Campañas de acopio de víveres y la realización de colectas para ofrecérselas a los profesores que están en plantón, asistiendo a sus marchas y mítines, etc. Cuatro, colocar mantas o cartulinas en las puertas y ventanas de nuestras casas, etc. Cinco, impulsar la realización de encuentros estatales de padres de familia. Seis, impulsar una gran movilización de las organizaciones convocantes, de las organizaciones presentes y de los padres de familia, jóvenes y estudiantes entre espalda a la lucha del magisterio y por la defensa de la educación pública y gratuita. En defensa de la educación pública y gratuita. Abrogación a la reforma educativa, por la libertad de nuestros maestros presos y castigo a los responsables de la detención y los asesinatos. Solidaridad con el magisterio en lucha. Abajo la llamada gestión escolar autónoma y la manutención de la escuela pública por parte de los padres de familia. Fraternalmente, México EF, 25 de junio de 2016, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, Sindicato Mexicano de Electricistas, Movimiento Urbano del Poder Popular, Organización del Pueblo y los Trabajadores. ¡Aplausos! 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 ...en defensa de la educación pública y gratuita. ¿Cómo no asistir y ser solidario con los maestros que están luchando por una reforma educativa laica y hidroactiva. ¿Cómo no asistir con padres de familia como ustedes que los vamos a ver afectados? Yo soy abuelo, ya hay hijos en la escuela, no tengo, pero soy abuelo. Y esa reforma educativa que pretenden también me afecta, porque mi hija y ella me dicen, papá, ¿cómo es posible que hoy tengamos que pagar la inscripción? ¿Cómo es posible que hoy tengamos que pagar los libros que dicen que es de texto gratuito y yo no lo quiero cobrar? ¿Cómo no ponerme de acuerdo con todos ustedes para esta lucha? La Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores, también somos parte de este pueblo. También somos el pueblo. También queremos luchar junto con ustedes. No importa en el lugar que nos toque, si todos unidos vamos a luchar por quitar estas nefastas reformas. No es un grupo de compañeros aislados, somos todo el pueblo los que estamos involucrados en este problema. Todos, compañeros. Y así, como pretende la reforma educativa, que van a decir, estos son los maestros, los maestros son los que nos enseñaron a leer y a dirigirnos ante ustedes. Los padres de familia nos vamos a ver, se van a ver ahorita en este próximo ciclo escolar, con un problema económico enorme. ¿Cuántos de nuestros hijos, o allá nietos, los de nuestros nietos, van a tener que pagar el uniforme? ¿La inscripción? ¿Los libros? Pero aparte, no solamente eso, sino que hoy dicen que deben de tener profesor de inglés, pero que lo tienen que pagar los padres de familia. ¿Sí? Entonces dicen, dice este nefasto secretario de Educación, que todo conforme a la ley. Sí, pero la ley la modificaron a su modo, no al modo de que dice el artículo tercero que la educación es laica y gratuita. Eso lo dice el enunciado del artículo tercero. Entonces, ¿por qué pisotean esa parte? Si dicen que es laica y gratuita, hoy por qué pretenden cobrar. Pero no solamente eso, sino que nosotros, el pueblo, así como que lo vemos, no pasa nada, ahí estamos. Claro, gran parte del pueblo, los que estamos aquí, estamos convencidos de que hay que luchar. Y siempre hemos dicho desde la Confederación, lo único que nos va a salvar es la unión, es la solidaridad de todos nosotros. Hoy, hoy, los viejos, vemos también amenazado nuestro sistema de pago. Ya en el mes de agosto, un partido verde ecologista tiene una propuesta. ¿Sí? Que tenemos que concluya por el tiempo, por favor. Gracias, gracias. Gracias, concluyo con esto. Esperemos estar unidos, todos compañeros, para parar todo tipo de iniciativas en contra del pueblo de México. Muchas gracias. 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 Gracias.